El Parque de Folletes es el mejor escenario para presentar nuestro programa electoral. Esas casi 500 propuestas que tenemos como compromiso firme para desarrollar en el Benidorm, si los benidormenses depositan su confianza en nuestra candidatura, la candidatura del Partido Popular. Rodeados de buenos amigos, presentando propuestas serias, coherentes, realizables para Benidorm. Un programa realista y realizable, el programa del Partido Popular. El Parque de Folletes